En el día de hoy, nuestros profesionales que atienden el Centro Diurno, que es un centro para el uso problemático de droga, para la rehabilitación, tanto de esos jóvenes como su familia, bueno, están en Montevideo, en lo que es un encuentro nacional, allí está Adriana Cardoso como administrativa, tenemos después, bueno, a Erika de los Santos, a Virginia, que viene a través de INAO, y una solidaria que también allí está colaborando de forma totalmente gratuita, bueno, para el centro de rehabilitación, lo cual ya hace más de dos meses que estamos abiertos, venimos trabajando muy bien, en los primeros días de diciembre se suman dos profesionales más, a través de un llamado que era el ESOACE, así que bueno, venimos contentos, y bueno, es lo bueno de esta jornada, capacitación e intercambio con otros centros del país, lo cual también le da más herramientas a ellos para el día a día con todos los jóvenes y su familia.